Pues muy buenas a todos chichicas, soy Nashi y estamos en el último episodio de Heldah Ecoso Wisdom La verdad es que me pone triste acabar con esa serie ya que el juego me ha gustado más de lo que pensaba Y espero en un futuro que hagan una secuela o que hagan un futuro juego con Heldah como protagonista A ver, yo a Link me encanta como protagonista pero también está bien que de vez en cuando haya cambios Y que Link no sea el héroe sino que sea por ejemplo en este caso Heldah Y de verdad que me ha gustado muchísimo, no esperaba que me gustase tanto pero me he enganchado muchísimo Y bueno por supuesto muchas gracias a todos aquellos que me habéis acompañado de principio a fin en esta serie De verdad muchas gracias a todos y todas, mil millones de gracias Y por supuesto también espero que esta serie que he hecho os sirva como guía para conseguirlo todo Porque hablando de conseguir todo en el capítulo anterior Lo conseguimos todo al 100% Los 25 sellos, las piezas Poderilio, las piezas Corazón Aquí lo tenemos todo y también conseguimos pues todos los ingredientes, todos los objetos importantes Lo subimos todo a nivel máximo, conseguimos la estatua Poderilio Tenemos todos los sellos, tenemos todas las botellas, los legados, toda la ropa, todos los complementos Y por supuesto las 127 réplicas de todo el juego y también todos los automatas Está todo conseguido, también conseguimos al monstruo más fuerte de todos Que es ni más o menos que un gentaleón Y ahora lo único que falta es la batalla final Y conseguir el poder supremo y rescatar a Link Lo más importante, rescatar a Link Y para ello habrá que ir al árbol sagrado Ay, 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 que ganas tengo de que veáis el gran árbol sagrado Que ya sabéis muchos quienes poseen efecto El gran árbol sagrado es el gran árbol de Kubuá Este árbol me encanta, desde que lo vi en Ocarina of Time Me encanta este árbol, no sé, tiene algo, tiene algo que me encanta En el Brot of the Wild y en el Edition of the Kingdom este árbol es enorme, no sé Como tiene aspecto de Anno, pues no sé, me da como lástima que siempre lo pase mal Y quiero ayudarlo, la verdad, porque no sé, me da esa sensación Lo quiero ayudar, sí o sí, no creo que sufra este árbol Oh, no habéis tardado mucho en regresar, o sea, no lo diga, ¿nos conocemos? Eh, si os fijáis en el pedestal, está el símbolo de la trifuerja Ay, me os habéis hecho ya con el poder supremo Ay, creo que me lo han robado ¿Cómo decís? La persona que vi antes no era más que una réplica No, tan engañado, lo siento Y pensar que logró engañar por completo a estos días lo árbol Ay, tranquilo, ha sido culpa mía Por dejarme capturar Yo, el gran árbol de Eku, he sido el guardián y protector de esas tierras durante largo tiempo Ay, descansa, hombre, descansa Tenía fe en mis capacidades para detectar engaños Pero ha quedado patente que estaba errado Ay, Dios santo, es que esta muy a vuestra sea muy angiiano, hombre Sin embargo, aunque vuestra réplica haya logrado engañar a este angiiano No corrará la misma suerte frente al poder supremo Ole, bendito sea árbol Avanzar y ser testigo con vuestros propios ojos de la decisión Que tomará el juicio final Perdón, divino Que la fortaleza no abandone vuestro corazón Saber tu hija de la sabiduría Vale, vale, vale Hilda tiene el poder de la sabiduría Link, eh, creo que era el del poder O, eh, no sé, es la verdad Ahora lo veremos Tranquilo, gran árbol de Eku, yo te engañaré Te lo prometo, te lo juro Uy, qué bonita Dios, señor Buah, me acuerdo que en el Ocarina of Time El primer templo de todos Está dentro del gran árbol de Eku Y que para entrar a ese templo Tienes que ir por su boca Es increíble Lo malo es lo que pasa después Una historia bastante triste con el árbol de Eku Tampoco os la voy a contar Por si lo habéis jugado Pero es muy triste, la verdad El Majora's Mask y el Ocarina of Time Tienen historias muy tristes ¡Hombre, y elija a tu madre! Y la barrera ¿La has roto? Vaya, pues... ¿Parece que ha pasado? ¡Parece que ha pasado el juicio! ¡Ostias, las diosas! no voy por el supremo que me lo roba mi cara la desgraciada las dioses están bajando al hielo hay a la tierra vamos a mirar qué bonito tranquila triforja ya voy a por ti esto es todo aquí nos recuerda a la parte de harry potter en la cámara secreta vamos a luchar con el verdadero heredero de slithering de modo que este es el poder supremo de la hace mucho mucho tiempo nihil flotaba a la deriva en el mundo del vacío la soledad le resultaba agradable a nihil y el mundo no necesitaba a nadie más aparte de él hasta que de repente todo cambió las tres diosas en su empoño porque el mundo arrebató a nihil su paz y tranquilidad hay pobre niño por mucho que trataba de destruir ese nuevo mundo los siervos de las tres diosas se valían de su poder para el frenarlo pero con este poder el todo se puede convertir en la nada bajada pues usando no eso mío desgraciada ha llegado la hora de que este mundo vuelva a ser pasto de la nada que caiga en el vacío tal y como ni siquiera está loca 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 no 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 mis triángulos desgraciadas no no hay nada ya otra vez pero tiene que sentir el bastón jugado ay 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 no gente no sea no sea muy oscura la triforja vaya 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 no ha obtenido el poder supremo esas malditas diosas bravo por las diosas tenían un plan secreto al ser una réplica no tengo derecho a poseer el poder no 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 ninguno al menos he conseguido un fragmento si reúno a los demás podré dominarlo todo mal uno está en tus manos y el otro es posible que lo tenga él en todo caso ahora mismo no tengo tiempo para lidiar contigo por qué hombre tranquilita esperaría al final para levantarte los jóvenes pero lucha ahora lucha ahora que estoy preparado tengo por qué no quiere luchar conmigo si tengo toda la vida batidos estoy preparado y bueno a quien se definirá con él quien sabe puede ser link lo descubriremos pero dijimos algo horrible podrá no te rolles y entremos esto es lo que se siente a tener miedo estoy atarrado mientras se tenga a mi lado todo irá bien por dios como le gusta como le gusta charlar a esta esta cosa no para él no para adentro estamos entrando en la brecha gente lo que no sé es de qué parte de hyrule es esto vale creo que lo que hay dentro de esta brecha son partes de todo el mundo de hyrule como veis ahí tenemos lava tenemos el castillo tenemos creo que es parte de la iglesia hay un montón de sitios cuando mi gente atacó antes puede sentir un súper rojo y además era inconfundible vaya creo que esa gigante camole que se ve más adelante podría ser el propio origen y el poder supremo debe estar más adelante por el poder supremo es la trifuerza amor claro una parte de la trifuerza ha entrado aquí así que habrá que buscarlo antes de que lo encuentre la réplica perdón 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 se me ha olvidado saltar ya voy link tranquilo por dónde voy perdón 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 paso paso vale vale no tengo ni idea de por dónde es yo me dejo llevar hoy perdón perdón ole como salto eh vale vale ya no puedo llegar vale ahora vamos sube oye por ahí no pasa gracias una bebida un barco un barco de la bahía ahora no les ama los barcos porojito del windows no y esa tuve al que me han echado a ee 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 es verdad que flotaban no otra vez no hace que te ha aplastado tonta ese será mi plan desde el principio ahora sí ahora ya no me caigo aquí aquí hay parte del desierto y de la montaña del ameiro como os he dicho aquí hay partes de todo el mundo a ver tranquilidad por favor a ver vamos 321 y ahora sí perdón 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 paso 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 me cago me cago en la madre me subes por favor cuidado 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 a mira y aquí a mira mira esto es parte de los de q de farones y ahí está la lava me están tirando bombas no no fuera 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 ahora ahora y ya está vale estamos en el final y esto es parte del castillo pues sí sí creo que ya estamos muy cerca del final y casi me caigo ahí ya está hemos llegado hola no mira link tiene el otro fragmento del poder supremo y está atrapado en el cristal no que tan hecho link te juro que te salvaré de modo que tú eres el héroe en efecto está atrapado el pobre y yo que deja link es link al fin lo hemos encontrado aleluya gente el lujo ya lo hemos encontrado el link es el que está atrapado y yo soy el héroe que le tiene que rescatar como ha cambiado ahora a la historia al principio éramos nosotros los atrapados y link es el que nos rescataba ahí la vida madre mía es un pañuelo otra vez tú perdón perdón perdóname no te dije que me encargaría de ti al final perdóname supongo que de poco sirve postergarlo dado que el poder supremo al completo se ha reunido aquí ahora pertenecerá al grande no quiero una barrera está intentando salir tranquilita pero aquí por aquí no apunta apunta me creo que me ha congelado pero habrá ayuda me ayuda a ver ayuda a ver me cago en la madre que entrajo ven aquí tomar tomar toma no vamos tomas que dos a vamos como he ido por ella ataca ataca vamos toma leche no apunta toma 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 ataca ataca gente león pero donde va el tío te me relajas un poquito de señora está se está volviendo más oscura a ver 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 a protégeme protégeme dejeme donde dónde está para vamos ayúdame 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 ya lo hago yo todo solo el triángulo no se me ha llevado no lo tiene mígila ahora lo bueno es que no se ha llevado los dos fragmentos que tenemos nosotros de un momentito ya voy a limón ya voy a hoy tranquilo aquí estoy salva los que salvo los gente león venga te rescato 3 2 1 y está está libre link vamos un poco más poco más ahí está vamos ya está gente link está a salvo y tenemos la misma ropa y a ver quién es el verdadero link como le he copiado la ropa es perdóname link link está salido tengo otra riva que alivio a ver lo malo es que yo tengo su espada y lo tengo todo de él no se puede defender el borrillo de modo que sois el héroe y la sacerdotisa de la sabiduría que producirá las leyendas en efecto señora el da link ahora el poder supremo reside en vosotros vamos somos los elegidos y ahora toca recuperar el último fragmento incluso una sola fracción del poder supremo es muy potente por ello no podemos consentir de que lo tenga lígida debes unir forjas para recuperarlo por supuesto hombre link me acompañas no dije nada como siempre no dispones de ninguna arma tras he quitado todas y así te resultará imposible más gran y gilas los celos en la entreguemos de alguien las armas y hombre vale vale le entrego el arco y la bomba en la espada me la quedo por favor no a rescate de link vale por favor link déjame la espada te lo suplico con ayuda de link y sus armas juntos podremos manejar a vigil hombre por supuesto se las entregas venga atrás entrego he de advertirte que si le devuelven las armas ya no podrás volver a utilizar las y debes tener en cuenta también algo más el que 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 quieres agua fiestas si avanzamos más ya no podemos regresar estás preparada por supuesto ya lo tengo todo completado muy bien entonces entrego las armas no quiero no quiero déjame la espada por favor link no el escudo de la espada wey ahora todo para ti y ahora que he entregado las armas suyas no recuerdo si podía utilizar en la forma espada china no me acuerdo y eso por favor yo esto no lo podía hacer de abrir portales a otro mundo espérame 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 señor por favor ahora que le espera el día hola adentro estamos en el interior de ninja estamos en su estómago y si se ha comido unos cuantos árboles el muy asqueroso eso tiene que doler el fragmento de poder se encuentra más adelante ya ya lo suponía vale pues toca explorar el interior bueno las entrañas y todo es pero a ver a ver este niño tiene mucha prisa es tranquilo hombre tranquilo en qué te pasa me encanta ir iguales pues esto es increíble ni siquiera en este momento va a hablar es increíble que ningún juego de hilda de toda la saga creo que yo recuerde no habla el inglés que no habla del tío por lo menos un hola un gracias estaría bien pero nunca ha hablado todos los demás siempre él es el único que no está utilizando las armas que le ha dado lo que está utilizando las creo que a nivel 1 es un gran equipo estos 12 la forma oscura es más fuerte que el original eso es increíble pero cómo puede ser que la réplica sea más fuerte que el auténtico bueno bueno en teoría el mío también es una réplica pero es increíble de los golpes lo mataba al mío bueno dejadme que descanse un poquito si entráis en el interior de mi gil no podéis guardar así que atentos a esto y dos caminos vale tú por aquí y tranquilo tranquilo yo me voy por el otro si habrá que continuar separados lo siento joder mucha pena no le doyes ha ido corriendo el hijo su madre tiene el corazón de hielo no me quiere ahora hay que utilizar a ver un lado vale muchas gracias ya está link tiene el edil de nada cómo sabe que si doy yo si no puede verme en este poderes opa protegeme 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 dale 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 hombre vamos 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 vale vale falta y yo que quería ayudar a la línea y besando me encanta que link sea tan amable y agradecido o puedes poner hasta abajo a ver una forma más fácil de hacer esto Esto por aquí, esto por aquí Y ya está, así de fácil Uy Y esto, mira, también Me lo salto todo, ala, que todo es asqueroso Y aquí, vamos Y aquí, pues lo mismo ¡Ay, qué rata! Vamos, otra vez ¡Ah! Que todo es asqueroso A ver, eso por aquí Eso por aquí, eso por aquí Eso por aquí, y listo, ya está, gente Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, y listo, ya está Así de fácil Uy, Link, ¿dónde estás? Tengo miedo, uh, vale, vale, vale Ahora había que ayudar A Link, a ver Si yo pongo esto ahí Vamos, Link, te toca ¡Ay, de nada, hombre! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Vamos, ese Link! ¡Qué fuerte estás! ¡Gracias! ¡Ah! Se agradece ¡Uy! ¡Arigato, cosa y más! ¡No! ¡No me lo ha agradecido, eh! ¡Uy, lindo! ¡Ay, volvemos a encontrarnos! ¡Cuánto tiempo! ¡Hola, qué tal, señor! ¡Uy, uy, uy! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Tranquilo, hombre ¡Uf! Llegó la hora, gente La batalla final ¡Ah, no, no, espera, espera! Espera, que esto no ha acabado ¿Qué te pasa? ¡Sí, sí! ¡Venga, va! ¡Tira para adelante! A ver, me da un poco de rabia Que se esté parando cada dos por tres Eso sí, eh Pero bueno, me gusta que es agradecido ¡Oh! ¿Escucháis? Son los lácteos de su corazón ¡Pum, pum! ¡Uh! Estamos muy cerca De su... De su centro ¡Uh! ¿Qué habrá en el corazón? ¿What? Pues... Es un túnel Mucho Pues venga, Link ¡3, 2, 1, y! ¡A la hop! ¡Yo primero! ¡Adiós! ¡Opa! Tuvo más salto que ha hecho, ¿no? ¡Vaya salto con voltereta! ¡Hostia! ¡Mírala! ¡Ahí está! ¡No! ¡Ese es Nihil! ¡Nihil! ¡Buey! ¡Ese es Nihil! ¡Dentro de Nihil! ¡No tiene sentido! ¡Hostia! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Eh! ¡Eh! ¡La manita es relajada, eh! ¡El héroe la sacerdotisa de la sabiduría! ¿Cómo doli la obsodia de interferir con mis planetas? Perdón, perdón, perdón ¡Porgimos que el poder supremo y mala de vosotros! ¡Bua! ¡Ya tenemos los tres triángulos juntos! ¡Esas malditas diosas me aprisionaron! ¡Pero voy a utilizar su propio poder para asumir el mundo en el mojillo de la nada! ¡Bua! ¡Vaya morir esto! ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡No, no, no! ¡Uy! ¡Se la ha comido enterita! ¡Sin masticar ni nada, eh! ¡Se la ha tragado como un pato! ¡Ah! ¡De modo que es el poder supremo! ¡Me siento imbatible, eh! ¡Vaya morir esto! ¡Pues eso no me gusta, eh! ¡Ay, ay, ay! ¡Vaya morir esto! ¡La ha absorbido por completo, eh! ¡Uy, uy, uy! ¿Eso qué es, señor? ¡Upa! ¡Uy! ¡No! ¡Arbondeku! ¡Uy! 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 ¡Uy, señor! ¡No! ¡No! ¡No se está tragando todo! ¡Es la gallina, las vacas! ¡Socorro! ¡No! ¡Escapó! ¡Hasta los cerdos! ¡No! ¡Escapar, señores! ¡Oh! Vale, ha parado, ha parado, ha parado. ¡Oh! ¡Nigil ha creado brechas descomunales! ¡Lugares, gentes! ¡Lo está engullendo todo! ¡Son desgraciados! ¡Lo está chupando todo! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Vale, ya está! ¡Ya ha acabado! ¡Oh! ¿Está bien, señor? ¡Ahora veo de qué es capaz el Poder Supremo! ¡Buah! ¡No! ¡Ahora es más fuerte! ¡Ué! ¡No! ¡Se lo ha tragado! ¡Pero aún así no me basta! ¡Anhelo más y lo conseguiré! ¡Ja, ja! ¡No! ¡Ahora irá por nuestro Poder Supremo! ¡A por los dos! ¡O seré también vuestros fragmentos! ¡Ja, ja! ¡No te lo ha tragado! ¡No quiero! ¡Abuelita, ayúdame, por favor! ¡Tengo miedo! ¡Uy! ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Uy! ¡Uy! ¡Se está transformando! ¡Guapa! ¡Sí, sí, sí! ¡Míralo, míralo! ¡Uy! ¡Una mano! ¡Dos manos! ¡Tres manos! ¡Uy! ¡Tres manitas! ¡Uy! ¡Hola! ¿Qué tal, guapo? ¡Nígel! ¿Qué tal, señor? ¡Eh! 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 ¡Me calmas, gente! ¡Me calmas! ¡Uepa! ¡Eh! ¡Ven aquí, ven aquí, guapo! ¡Eh! ¡Perdón, perdón! ¡Pero que soy bobo! ¡Eh! ¡Pero, un momento, un momento! ¡Vamos a aprovechar! ¡Y me pondré! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Dale esa manita! ¡Dale esa manita! ¡Dale esa manita! ¡Ataca, Link! ¡Ole, Link! ¡Ole, ole! ¡Eh! ¡No! ¡Me calma, todo! ¡A ver, a ver! ¡Uepa! ¡Esa manita! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Oh, Lessel, Link! ¡Qué fuerte estás! ¡Uy! ¡A ver esa manita! ¡Esa manita! ¡Esa manita! ¡Vamos! ¡Tenidos uno y... ¡Vamos! ¡Buen trabajo! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Ataca, gente, Leon! ¡Vamos! ¡Primera fase completada! ¡Creo! ¡Eh! ¡Dame eso! ¡Ataca, Link! ¡Ataca! ¡Eh! ¡Eh! ¡Esa manita! ¡Relaja! ¡Esa manita! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Dónde vas tú! ¡Venga, la segunda manita! ¡Cuidaste que viene, que viene! ¡Qué hija su madre! ¡Qué rota! ¡Eh! ¡No! ¡Se ha escapado! ¡Vale! ¡Eh! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos! ¡No! ¡Qué rota! ¡Dame eso, dame eso! ¡Dame eso, dame eso! ¡Ustia! ¡Que viene! ¡Ey! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Vale, dale! ¡Ataca, ataca, ataca, ataca! ¡Vale! ¡Parece que lo único que puedo romper las manos es Link! ¡Cuidado! ¡No! ¡Ven aquí! ¡No! ¡A ver! ¡Para ser un simulteros! ¡La batalla con este jefe final es bastante... ¡Demasiado fácil, la verdad! Yo si hubiese sido Nintendo, lo hubiese complicado mucho más, ¿eh? ¡Y mira que hay batallas de jefes de la Zelda! ¡Más civiles que esto, eh! ¡A ver esa manita! ¡Ven acá, ven acá! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Dale, dale! ¡Hostia! ¡Escumbe el veneno! ¡Cuidado, cuidado, Link! ¡Tú ven aquí! ¡Vamos, Link! ¡Tú puedes! ¡Apunta, apunta! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡No, no puede! ¡Ahora sí que puede! ¡Vamos! ¡Ya ha salido! ¡Eh! ¡Te está volviendo cada vez más morado! ¡Eh! ¡Esa manita relaja! ¡Eh! ¡Señor, señor! ¡Carma, carma, carma, carma! ¡Flecha, flecha, flecha, flecha! ¡Flecha! ¡Saltos, salta, salta! ¡Que saltes! ¡Salta! ¡Me cae todo, Link! ¡Ahora! ¡Joder! ¡En la costa, en la costa! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Dale, ahora, ahora, ahora! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Val! ¡Que puedo girar! ¡No me acordaba! ¡Eh, eh, eh! ¡Ataca! ¡Ataca, vamos! ¡Ole! ¡Ah, mira, pues! ¡Creo que ahora se le ha roto el gentilón, eh! ¡Ataca, bicho, ataca! ¡Opa! ¡Vamos! ¡Segunda fase completada! ¡Vaya! ¡Ay, creo que se ha enfadado! ¡Está bien! Creo que está un poco enfadado con nosotros, eh! ¡No se fue, yo te necesito más! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ah, no! ¡Pero, ¿a dónde va desgraviado? ¡Vamos, sin pedir que diga el huya! ¡Corre, corre tras él! ¡Va, Bolín! ¡A por él! ¡No, no! ¡Oh, qué rata, qué rata! ¡No se ha separado! ¡Tranquilo, Link! ¡Confío en ti! ¡Adiós! ¡Epa, epa! ¡Eeeh! ¡Oh, oh! ¡Oh, estamos en sus venas! ¡Uy! Vale, y la pregunta es... ¿Qué hacen estos salir? ¡Uy, hola, qué tal! ¿Te pillé? ¡Eh! ¡Uy, te ve! ¡Uy, eh! ¿Qué está haciendo? ¡No! ¡No se está absorbiendo! ¡Qué rata! ¡No, no, 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 no! ¡No absorbas a mis amigos! ¡Creo! ¡Eh! ¡No! ¿Dónde vas tú con eso? ¡Ey, ey, ey! ¿Los está utilizando como escudo? ¡Eh, un momentito! Está utilizando a mis amigos como escudo este desgraciado... ¡Me cago en todo! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ey, vale, vale! ¡No, sí, bicho, no! ¡Sí, bicho, no! ¡Sí, bicho, no! ¡Sí, bicho, lo odio! ¡Vamos! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Vamos! ¡Vale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡20 puntos para Gryffindor! ¡Ataca! 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 ¡No puede! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos! ¡No! ¡Ese ha dicho no! ¡No, no, no! ¡Apar de tiburones! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Qué da! ¡Déjame, déjame! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Ataca! ¡Ahí está! ¡Dale, dale, dale! ¡Joder, tío! ¡Qué, qué, qué, qué me gusta! ¡No se pueden acercar! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Le ha dado! ¡Ostia, cuidado, cuidado, cuidado con las espinas! ¡Ahora, dale, dale! ¡No, pero dale, qué! ¡No! ¡La puerta, hombre! ¡No se pueden acercar! ¡Eh, toma! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡No, la medusa! ¡Vamos! ¡Se la ha arrancado! ¡No, cuidado, 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 cuidado! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Arranca, arranca, arranca, arranca! ¡Muerde, muerde! ¡Vamos! ¡Un poco más, un poco más, un poco más! ¡No! ¡Qué pesado la langosta esta asquerosa! ¡Qué pesado! ¡Vamos! ¡Ataca! ¡Ataca! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Ya está, joder! ¡Uf! Fase acuática o sanguínea superada. ¡Eh! ¡Se vea más asqueroso! ¡Otra vez escapando! ¡Vala! Pues le seguimos. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ustia, Link! ¿Qué tal? He progresado. Parece que Link está bien, ¿eh? Aunque yo me metí en una hostia, es increíble. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy! ¡Aquí está el señor! ¡Estás un poco brillante! A ver, a ver, ¿qué te ha pasado? ¡Uy! ¡Está evolucionando, tú! ¡Ustia! ¡Qué cosa más fea! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Tranquilito, tranquilito! ¡Uy, hombre! Este nuevo aspecto no te favorece. ¡Dale, dale! ¡Arranca, arranca, arranca! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! No has podido arrancárselo. ¡No, ese bicho no! ¡Ese bicho no! ¡Se va a transformar! ¡Vale, vale! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale, Link! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Una mano fuera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Joder, Link! ¡Un poco lento! ¡Ustia, tú! ¡El topo! ¡Ay! ¡Ay, a por ello, Link! ¡Tú puedes! ¡Eh! ¡No! ¡Vamos! ¡Dale, dale, Link! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Una menos! ¡Vamos! ¡Dale, Link! ¡No, un poco más! ¡No! ¡Joder, tú! ¡Qué rápido un tío! ¡No! ¡Cuál es! ¡No, hubiera dado! ¡Vamos! ¡Dale, Link! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Para ese brazo! ¡No, al otro! ¡Uf! ¡Se me ha arrancado! ¡Vamos, Link! ¡Tú puedes! ¡Vamos! ¡Aunque el centaleón no ha hecho nada, eh, tío! ¡Dale, dale, dale! ¡Eh! ¡Se ha llevado el último golpe, eh! ¡Eh! ¡No! ¡Vamos! ¡Arranca, se lo arranca, se lo de cuajo! ¡Vamos, Link! ¡Ole, ole! ¡No, no! ¡No te vayas! ¡Que viene por mí! ¡Que viene por mí! ¡Eh! ¡Esa manita! ¡Esa manita! ¡Vamos, Link! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vierna! ¡Vamos! ¡Ole! ¡Otro 10 puntos para Gryffindor! ¡Dale, dale, Link! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Esta mano, esta mano, esta mano! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Casi! ¡Ostia! ¡Tuve el Gryffindor! ¡Ja! ¡No me ha dado ni una! ¡Malo! ¡Vamos! ¡Dos brazos! ¡Dos brazos! ¡Vamos! ¿Y el segundo? ¡Vamos! ¡Segundo! ¡Segundo! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Qué bien, qué bien! ¡Qué buen trabajo los dos! ¡Uy! ¡Casi tres brazos! ¡Hostia! ¡Este bicho no! ¡Ay, ay! ¡Uh! ¡Ay, ay! ¡No! ¡Me han dado! ¡Pues tú! ¡Muévete! 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 ¡Vamos! ¡Gira, gira, 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 gira! ¡Dale! ¡Dale! ¡Lin, por Dios! ¡Dale! ¡Hostia, Lin! ¡Por Dios! ¡Lin! ¡Oh! ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡Tú creados! ¡Hostia! ¡El Gryffindor! ¡Ole! 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 ¡Hostia, malazo! ¡Qué rata! ¡Oh, yo juro! ¡Ya, guía, guía, guía! ¡Oh, ya! Vale, quiero que lo debo así hasta, ¿eh? A ver, esa manita, esa manita, esa manita, esa manita... ¡No! ¡Van aquí, van aquí, van aquí, van aquí! ¡Van aquí, dale, dale! ¡No! ¡Qué rata! ¡No, no, no! ¡Pero, te guste! ¡No! ¡Que viene, que viene la mano! ¡Que viene la mano! ¡No! ¡No! ¡Me he cogido! ¡Me he sacado! ¡Sálvame! ¡Salvame! ¡Salvame! ¡Pues, por favor! ¿Me quieres salvar? un brazo me quiere salvar a ver a ver a ver a ver que alguien me sale gracias hombre gracias no tú no quita dale 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 vamos 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 a ir a giras y la gira 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 dale vamos otro brazo otro brazo otro brazo no joder tú que rápido es el tío no la araña esta no 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 la araña este es para nada lo siento atacar atacar las flechas o algo ahí 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 vamos arranca el brazo arrancale arrancale vamos limpio se ataca como hay bien bien vale hasta le faltó un brazo no joder vamos venga 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 el último último no vamos el último link joder que lentos que no somos que nosotros somos vamos 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 a ver usted vamos 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 Vamos, dámelo, suelta ese triángulo, suéltalo, suéltalo desgraciado, vamos, ahí está, ¿está bien? Oh, qué épico la música, ¿no? ¡Vamos, gente! ¡Opa, epa, epa, no me grites, señora, no me grites! ¡Derrotado! ¡Qué penita me da! Lo siento, señora, o bueno, cosa, o lo que seas, pero lo importante es que ya está, hemos conseguido los tres fragmentos del Poder Supremo, la Trifuerza vuelve a estar unida, ahora, vamos, en tu cara, víjila. ¡Debo enviármelo, mío! Sí, hombre, tuyo, con lo que me ha costado quitártelo, vamos, lo siento, señor, lo siento. ¡Uy! ¡Uy, tía, me estoy dejando ciego! ¡Me he puesto la... Sí, hombre, es que te lo has querido. ¡Vigilidad por el Supremo completado! ¡Vamos! ¡Tru-tru-tru-tum! ¡Oh! ¡Olé, qué bonito, gente! Ya está la Trifuerza completada, todos rescatados, y Link también rescatado. ¡Olé, qué bonito! ¡Ay, un final falido! ¿Qué te pasa? ¡Ah, claro! Llegó la hora de la despedida, y no me dejes. ¡Oh! ¡Uy! ¡Opa! ¡Adiós, adiós! ¡Se vuelve con las diosas! ¡Adiós, señor! ¡No! ¡Oh! ¡Opa! ¡Opa! ¡Un vuelvo! ¡Que se llama Trifuerza! ¡Que me la ha quitado! ¡Oh! ¡Ah! ¡Aquí está el gran árbol de Kua Vuelto! ¡Ya está! ¡Todo Hyrule vuelve a la normalidad! ¡La gallina se ha vuelto, marado! ¡Es lo que quería! ¡Y las vacas! ¡Tutú! ¡Kua! ¡Están todos a salvo! ¡Wow! ¡Aquí soy yo! ¡Oh! ¡Mira, se están despidiendo! ¡Adiós! ¡Gracias por todo! ¡Quiero! ¡Soy lo mejor es! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Mírala! ¡Aquí está! ¡Ay! ¡Te echaré mucho de menos! ¡Nuestro deber era gerar las heridas Que el mundo había no sé qué Nihil crió las brechas Y ahora que ya han desaparecido ¡Todo ha terminado! ¡Ay! ¡Qué triste! Nuestra labor ha concluido Así que regresaremos con las tres diosas Y caeremos en un letargo sueño ¡No! ¡Ha llegado el momento de la despedida! ¡Joder! Jairo la ha regresado a la normalidad Ya no nos queda más por hacer ¿Por qué no te alegras? Porque mientras tú estás durmiendo Yo tengo que trabajar ¡Ja, ja, que no sé! ¡Ah! Quiero que ya lo entiendo ¡Ah! Está muy triste ¡Claro! ¡Pobre Zelda! En el futuro Ya no estaré a tu lado Y me lo suelta como si nada ¡Ja, que no sé! ¡Ah! ¡Ja, que! Creo que siento la necesidad De decirte gracias ¡No, hombre, no! ¡Gracias a ti! Y ahora Debo marcharme ¡No me hagas esto, no! Zelda Me alegra mucho Haberte conocido ¡Me va a quitar el poder de las réplicas! ¡No, gente! ¡Mi gentaléón! ¡Gracias! ¡No! ¡Déjame tu poder! ¡Mi gentaléón, por favor! ¡Por lo menos eso! ¡Uy! ¡Dame un beso! ¡Ay! ¡Te quiero! ¡Adiós! ¡Te echaré de menos! ¡Adiós! ¡Escríbame! ¡Envíame en WhatsApp! ¡Oh, ya está! ¡Se acabó! ¡Eh! ¡No hay nadie! ¡Hola! ¡Hola! ¿Estás bien, señores? ¡No! ¡Están todos muertos! ¿Te imaginas? ¡What? ¡Vamos! ¡Aquí está Link! ¡Ya se me había olvidado el pobre Link! ¡Eh! 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 ¿Y tú qué haces aquí? ¡Oh! ¡Qué sorpresa! ¡No hablan, eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Mira, mira, mira! ¡Míralos todos! ¡Ole! ¡Ole! Bueno, pues están todos muy contentos de que todos se hayan solucionado! ¡Ole! ¡Eh! ¡Ah! ¡Aquí está el hermano y maestro de Link! ¡Eh! ¡Dame un abrazo! ¡El chame de menos! ¡Eh! ¡No! ¡Le está echando la bronca! ¡Eh! ¡Mira que está Link! ¡Eh! 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 ¿Qué te pasa? Ah, bueno, le estoy contando todo Hombre, aquí está mi padre El capitán y la otra era la ministra, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido todo? Estupendamente padre Me has notado a Nihil y hemos recuperado el poder supremo que ya está en manos de las diosas ¿Y tú qué? ¿Qué tal? ¿Qué te cuentas? Pues esto, esto es nada ¿Cómo? ¿En la macho eso? ¿Cómo? Pues sí, 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 lo que dices Zelda, oh, hostia ¡Opa! Sí, sí, me ha besado No sé, hostia Vaya, parece que no le gusta la idea Sí, 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 la quiero Uy, Helene, por favor Vamos, tenemos moda, gente ¿Están buscando a alguien? Ah, ¿están buscando a mi hada? Sí, la están buscando Y mira, Zelda, qué triste está Ay, se ha ido con las diosas Se ha ido a dormir, la muy desgraciada Pues gente, hasta aquí llega Esta aventura de Zelda Yo ya lo he dicho al principio Es un juego que no me esperaba mucho Y al final me ha enganchado Os dejaré todos los créditos hasta el final Pero yo ya me despido por aquí De verdad que muchas gracias A todos aquellos y aquellas Que me hayáis acompañado hasta el final Repito que espero que esta serie Os sirva como guía Para conseguirlo todo al 100% Muchísimas, muchísimas gracias Por supuesto, cualquier duda que tengáis Dejármela en los comentarios Y bueno, espero que os haya gustado Este episodio final Consiguiendo el poder supremo Y derrotando a Nihil La oscuridad que quería destruir a las diosas Y todo el mundo Y lo único que falta por hacer Es que dejéis un buen like a este vídeo Le dais al botón de suscribiros Y nada más Nos vemos En un futuro juego Que será ni más ni menos Es que Mario & Luigi Brothership Que saldrá este 7 de noviembre Que espero que le tengáis muchas ganas Porque yo De verdad que sí Y vamos a subirlo De principio a fin Así que espero que le tengáis muchas ganas Bueno, nos vemos mañana Pues a lo mejor Con un jueguito de terror Con episodio final de Pokémon Ya veremos Pero bueno Esto ha sido todo Gracias a todos y todas Y nos vemos Chao 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!